Estas son las noticias del día. Número 1. Se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey y así quedaron los enfrentamientos. El Barcelona se enfrentará ante el Athletic Club, el Celta de Vigo ante la Real Sociedad, Mallorca ante el Girona y el Atlético de Madrid ante el Sevilla. Los partidos se disputarán entre los días 23 y 25 de enero de 2024. Duelos a partidos únicos. Número 2. El Real Madrid espera malas noticias sobre una nueva lesión de Eduardo Camavinga. El futbolista francés acababa de regresar a principios de enero de una lesión en la rodilla. Camavinga fue titular por segunda vez desde su regreso y ayer ante el Atlético de Madrid experimentó un problema que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 106. El centrocampista del Real Madrid recibió un golpe en su rodilla por parte de Antoine Griezmann, por lo que tuvo que entrar Fran García para ocupar su lugar. La preocupación creció ya que Camavinga se encuentra frágil en esa rodilla. Número 3. Se reveló el posible castigo para el Manchester City de ser culpable por el fair play financiero. Según uno de los exasesores financieros del Manchester City, si el equipo de Pep Guardiola es declarado culpable de los 115 cargos, serían degradados de la Premier League. Los actuales campeones están siendo acusados de muchas cosas relacionadas con su situación financiera entre el 2009 y 2018. Además, se alega que el Manchester City no ayudó en las investigaciones. Si se demuestra su culpabilidad, el equipo podría descender de la Premier League. Número 4. Henderson fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Ajax. El futbolista firmó un contrato por dos temporadas, válido hasta junio de 2026. ¡Suscríbete al canal!